Las palomas son de los animales más comunes en nuestra vida diaria, y a pesar de no ser carismáticas, han sido de gran importancia para la historia humana, incluso influyendo en las ideas de la teoría de selección natural de Darwin. La paloma de las rocas, colomba libia o paloma común, se puede encontrar en casi todas las grandes ciudades del mundo, y aunque actualmente nos pueden parecer desagradables, durante miles de años fueron mascotas fieles de la humanidad. Si lees el primer capítulo de El origen de las especies de Charles Darwin, no habla sobre los animales que observó en sus viajes a los trópicos, por el contrario, Darwin empezó escribiendo sobre la paloma común, y cómo a partir de una sola especie domesticada, los creadores habían generado una gran variedad de razas, y utilizó este ejemplo de selección artificial, para comunicar su teoría de la selección natural. Pero regresando al tema de las palomas, la gente dedicada a criarlas se conoce también como colombófilos, y era una actividad que resultaba de gran utilidad, pues estas aves podían ser utilizadas como mensajeras, por su increíble capacidad para ubicarse y regresar a su hogar, y también como alimento y para la cacería deportiva. Fueron los mismos colombófilos quienes las llevaron consigo a todos los demás continentes, pues son realmente nativas del sur de Europa y el norte de África. Se calcula que su domesticación, sí, domesticación como la de los perros y gatos, se remonta desde hace 10.000 años. Pero en la actualidad, es una actividad mucho menos común, y la mayoría de palomas que nos podemos encontrar en los parques, descienden de aquellas que hace muchos años escaparon o fueron liberadas. Cabe mencionar que la presencia de palomas en las ciudades, ha generado diversos problemas, desde sanitarios hasta arquitectónicos, pues sus heces aceleran el deterioro de edificios públicos e incluso sitios arqueológicos. La introducción de especies exóticas en diversas partes del mundo, también genera problemas ecológicos para las demás especies que son nativas de las zonas. Es por ello que se ha intentado controlarlas a través del uso de aves rapaces, las cuales pueden ser entrenadas para cazarlas y ahuyentarlas. Y aunque nos puedan parecer desagradables, quizá el mundo que conocemos sería muy diferente sin las palomas. Muchas gracias por ver este video. La historia natural y la ciencia se pueden encontrar hasta en lo más cotidiano. ¿Tendrías una paloma de mascota? Dinos en los comentarios que otro animal te hubiera gustado que los humanos de la antigüedad domesticaran. Y aprovechamos este espacio para comentarles que la próxima semana hablaremos sobre la sexta extinción, como parte de una colaboración de varios canales de ciencia mexicanos sobre el Día de la Tierra. Así que suscríbete y síguenos en Facebook, donde compartimos casi a diario diversas actividades que hacemos. Yo soy Jorge y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!